Lo que viví es una experiencia dolorosa que me marcó, pero que también me permitió conocer una parte que desconocía. A una mujer valiente. Mi esposo y yo siempre quisimos tener cuatro hijos y nuestros planes tenían como base esta idea. Me refiero con estos planes a que al prepararnos para nuestra primera hija, decoramos la casa y la habitación pensando en nuestros hijos futuros. El 12 de noviembre del 2013, acudí a la clínica del IMSS de Chetumal en labor de parto de la que sería mi primera hija. Tengo este servicio del IMSS porque mi esposo es trabajador de ahí, en el área de mantenimiento. Durante nueve horas que estuve en labor de parto, el médico en turno me dijo que todo iba bien para que este fuera normal. Llegó el cambio de turno y el nuevo médico me indicó, muy imponente y tajante, que me realizara una cesárea. Recuerdo sus palabras cuando le pregunté si podía inducirme al parto. Si quieres, yo me voy a dar una vuelta a piso. En hora y media regreso. Ahorita tu bebé está bien, pero si después tienes sufrimiento fetal, es tu responsabilidad. Acepté la cesárea por miedo. Durante la intervención perdí el conocimiento. Cuando desperté, el dolor en mi abdomen era muy intenso y aumentaba con el paso de las horas. No mejoraba y por el contrario, también tenía fiebre. Y en esas condiciones me dieron de alta por primera vez el 14 de noviembre. Ingresé de nuevo el 16 de noviembre por fiebre y dolor. Volvieron a darme de alta el 20 de noviembre, a las 12 del día. A las 4 de la tarde de ese mismo día, tenía un dolor insoportable y fiebre. En todo este tiempo, el personal me indicó que el dolor era normal y que se debía a que había vivido el dolor de parto y la cesárea, a pesar de que tenía anemia, 6 de hemoglobina, y que siempre manifesté que al terminar de orinar, seguía saliendo líquido. En todo este tiempo, se me trató para una infección en las vías urinarias. Me estaban dejando morir. Mi familia y yo decidimos ir a una clínica particular a realizarme un ultrasonido, del cual resultó un hematoma de 200 mililitros. Volví a la clínica del IMSS. Yo ya no podía moverme por mi propio pie. Me mandan a valoración y me atiende el mismo doctor que me hizo la cesárea, quien se mostró indiferente ante mi situación. Contestó dos llamadas telefónicas. Entonces, mi familia y yo, al verme tan mal, decidimos acudir a una clínica particular. El médico de esta clínica descubrió un derrame interno, dos vasos abiertos y perforación de vejiga, por eso el líquido después de orinar. Estaba muy grave. Me tuvieron que operar dos veces más, tres operaciones en diez días. Me pusieron ocho transfusiones de sangre. De esas dos operaciones extra, una fue para quitarme el líquido de sangre y coágulos podridos que tenía y otra para quitarme la matriz. Con esta cirugía se dio la fiebre que tuve durante dieciocho... Con esta cirugía, esta última cirugía, se dio la fiebre que tuve durante dieciocho días. Mi alta clínica fue el 6 de diciembre. Mi alta para que yo pudiera hacer mi vida normal fue el 6 de abril, cinco meses después. El dolor que tuve en todo este tiempo es indescriptible. Creí que nunca terminaría y creí que iba a morir. Esta situación que yo no elegí cambió totalmente nuestros planes porque solo pude tener una hija de mi vientre. Una hija que no pude amamantar ni cuidar en sus primeros meses. Y en su momento, esta situación dolió hasta el alma. También quiero decirles que mi experiencia no solo me incluye a mí. Al mismo tiempo, en la oficina donde trabajo, había otras tres embarazadas y de todas, solo una tuvo un parto sin complicaciones en una clínica particular. Sobre las otras, una estuvo en peligro su vida igual que yo y la otra la vida de su bebé. Para mí es alarmante y preocupante que en un lugar tan pequeño como es mi ciudad puedan pasar tantas cosas que se quedan ahí olvidadas. Mi caso ha sido improcedente en todos lados donde he presentado una queja, una demanda. Esas instancias son la CONAMED, Derecho a Bienza del IMSS y los Derechos Humanos. Gira tuvo que intervenir para que Derechos Humanos volviera a tomar mi caso y la demanda penal no tiene ningún avance. Algo de lo más complicado de esta experiencia son los comentarios negativos a los que nos enfrentamos en nuestros trabajos, pues tanto mi esposo como yo trabajamos en instituciones de salud. Cuando salió mi caso en medios de comunicación, muchos médicos se aliaron y se pusieron en contra de nosotros. Hemos llegado a la casa y nos hemos sentido muy tristes por los comentarios que nos hacen por seguir en nuestra lucha, por defender nuestros derechos. Yo creo que ellos no se han puesto a pensar que tienen esposas y que tienen hijas o que tienen una mamá. Tal vez ellos no saben las condiciones en las que nacieron y qué tuvo que pasar su mamá. O no saben todo lo que les puede pasar a sus hijas, hermanas y juzgan. Lo más doloroso para nuestras familias y para mí ha sido enfrentarnos a esto, a ser juzgados por decidir continuar y luchar por nuestros derechos. A mí me costó mucho trabajo entender lo que está pasando. Entendí que no es un problema aislado, sino un problema más grande. A mí me atendió un médico, José Miguel Rivero Rodríguez, y ahora entiendo que el problema no es él. El problema es la protección que tiene él, la protección que le da el sistema. Los médicos ven a la medicina como un negocio y con nosotros comercian. Yo me imagino que cuando un médico hace algo mal, le han de decir, oye, la regaste, ten más cuidado. Pero eso no te devuelve una vida. No te devuelve un vientre. No te devuelve la calma para tanto dolor. Y los pacientes y sus familias, ¿dónde quedamos? Después de haber pasado por todo esto, algunas personas me comentaban de mujeres que estaban pasando por una situación similar. Hay una mujer en el IMSS, hay una mujer en el Hospital General. A mí esta información se me quedaba en la cabeza. Entonces sentí que tenía que hacer algo. Y comencé a contactar y a visitar a estas personas en el hospital. Y les contaba sobre mi caso. Sentí que mis visitas sirvieron de algo. Con el paso de los meses, comenzamos a reunirnos para platicar y darnos apoyo entre nosotras. Llamamos a nuestro grupo Esperanza. A veces el platicar con una persona que haya vivido algo parecido a lo tuyo, te hace sentir mejor. Y pues incluir a nuestras parejas, ha sido muy bonito y sanador. Es un grupo de apoyo. Hoy, después de acudir a terapia y de disfrutar de mi hija, que me da mucha dicha, me doy cuenta que esta experiencia hizo que Paco y yo nos fortaleciéramos como pareja. Ahora tenemos nuevos planes. En marzo empezamos los trámites de adopción. Hoy no tengo vientre. Pero tengo sueños. Y el mayor es que mi hija, que se llama Zoe, cuyo nombre significa vida y para mí representa a todas las mujeres. Si decide ser mamá, no tenga que pasar lo mismo que yo. Gracias. 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 Gracias.